¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Starvation Mod Aquí estamos y hoy tenemos un trabajo, bueno, si no teníamos ya suficiente trabajo ahora resulta que han actualizado el mod ¿Vale? De manera que bueno, han nerfeado la escopeta cheta, la escocheta, el trabuco cheto, ¿verdad? Que ya dije que no lo iba a usar, pues ahora lo vamos a volver a usar porque lo han nerfeado Además ya no se puede craftear en la máquina extra, o sea que ya no te lo puedes hacer en el early game Que era de lo que yo me quejaba, sobre todo han chetao a los bosses, a los jefes para que las trampas de pincho no los ralenticen tanto Así que vamos a tener que pensar otra defensa para nuestra estructura, ya que la horda está muy cerquita de venir Y creo que nos va a meter en un follón bien gordo, o sea que tenemos un trabajo extra Bueno, otra cosa, han puesto ahora plagas de ratas, plagas de ratas dices tú Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pues sí señor, ahora hay unas ratas que encima te muerden O sea, no es que sean solamente, solo que se comen tus cultivos, que también, o sea te lo rompen Rompen los cultivos y la lían, sino que encima además te muerden a ti Para evitar este desastre, que yo creo que nos va a dar problema seguro Tenemos varios métodos, ¿no? Han puesto varios métodos nuevos Uno es un spray que se hace con ajo, según he leído Y otro es una luz que podemos crear, una luz antiplagas Que requiere electricidad, evidentemente, tenemos que poner por ahí un generador Cables y ponemos estas luces que protegerían nuestro cultivo A ver, aquí tenemos pesticida, ¿vale? Se hace con garlic sap, agua embotellada y sunflower oil Aceite de girasol, o sea que ahora necesitamos también plantar girasoles Necesitamos un huevo de espacio, o sea, ahora ya con la plantación esta que tenemos arriba Bueno, muy insuficiente, ¿eh? No nos va a caber nada, o sea, si ya tenemos problemas de espacio Imaginaos ahora teniendo que plantar también girasoles Buf, no sé qué hacer, de verdad, no sé por dónde meter mano Pero lo que sí se me ha ocurrido una cosilla Es para la trampa esta, para intentar evitar el... que nos destroce la vida los... los jefes Porque, macho, la cosa se va a poner complicada, creo, ¿eh? Entonces lo que había pensado era en pillar el taladro ¿Vale? Cogemos el taladro y hacemos por aquí Pues una zanja de tres bloques de profundidad, más o menos Vamos a llenarla de bloques de hormigón Cuando vengan los zombies se van a caer a esta zanja Donde van a haber pinchos, por supuesto Pondré lo que haya que poner, lo que haga falta Y nosotros, pues desde arriba, o lo que sea, pues les disparamos ¿Vale? Se van a ir quedando por aquí pillados Eso sí, los bloques de aquí, sobre todo los jefes, lo van a partir Van a destrozarlo, o sea que tenemos que, no sé, buscarnos la vida de alguna manera Esto va a ser muy jodido Pero por lo menos vamos a ganar tiempo para intentar matarlos antes de que lleguen a nuestra estructura Teniendo en cuenta que tenemos un montonazo, pero brutal, de hormigón Vamos a aprovecharlo Vale, vamos a pillar bloques ya Vamos a pillar el taladro No tenemos repair kits Aquí hay unos cuantos Combustible, ah bueno, otro cambio importante con respecto al combustible Ahora, el moonshine no requiere... Hostia No requiere tanto material, ¿vale? El moonshine ya no es... Lo han equilibrado un poquito Antes ya sabéis que esto era una locura ¿Vale? De hecho, bueno, va muy lento esto como va sacando el material Pero como necesitamos gasolina Pues vamos a intentar alimentarlo A ver lo que dura ahora ¿Qué podemos hacer con esto? Que no estaría nada mal Como soy medio idiota Espérate, el esquisto bituminoso Hostia, que pide 50 La madre que me parió Bueno, pues aquí estamos un poco jodidos, ¿no? Ahí estamos un poco jodidos porque no tenemos gasolina Estamos muy faltos de gasolina Podemos hacer este de aquí Y tampoco porque nos faltaría el alcohol de grano Necesitamos también el pan... La harina de maíz o como se llame Bueno De gasolina estamos muy faltos, ¿eh? O sea que... O nos ponemos con la pala para hacer la zanja Hostia Hostia La madre que me parió Vale, con el ojito no fallamos, ¿verdad? Madre mía Bueno, pues nada Vamos a empezar a hacer esto Uno Dos Y tres ¿Vale? Y aquí ya directamente Colocamos Tres bloques de hormigón ¿Vale? Y esto de aquí Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Bueno, vamos a hacer esto Todo el perímetro De nuestra estructura anti-hordas A ver si nos da tiempo Porque yo sé que es un trabajo serio Mira, ya hemos completado la misión del pescador ahora Cuando veamos al pescador ya tenemos para entregarla Y seguramente nos mandarán alguna misión de pescar Y lo volveremos a intentar ¿Vale? Que la última vez no nos fue demasiado fluido Bueno, pues Espérate Porque el taladro Igual tenemos gasolina Bueno Tampoco para flipar Pero algo podremos hacer, ¿no? Más o menos Pues a ver Bueno Como cabía esperar Vamos a tener visitas de screamers Constantes Te mueres ya, coño Pues eso Vamos a tener visitas de screamers Constantes Y bueno Ahora mismo por lo menos Nos ha tocado una de las pochas Joder Hace falta un arma de verdad Vale Correcto Bueno, pues estamos haciendo aquí la zanja Al ritmo que podemos Teniendo en cuenta que no tenemos gasolina Que eso es una cagada importante Y luego, pues nada Luego mejorar todos estos bloques Y en principio Deberíamos tener ahí una Un buen entretenimiento para los zombies Cuando vengan los zombies Se van a encontrar con un Bueno, un contratiempo Un contratiempo Esa es la idea A ver si la cosa sale bien Y lo podemos hacer más o menos rápido Porque ahora con todas las forjas Que tenemos funcionando abajo Vamos a tener visitas De screamers Básicamente constantes ¿Eh? A decir que nada Nosotros a lo nuestro Bueno, amiguetes En el vídeo de ayer Por cierto Estamos aquí haciendo nuestras mierdas ¿Vale? He venido a hacer más hormigón Y ahora vamos a tirar Para hacer más frames Que nos quedan solamente nueve Y solamente hemos levantado el muro Y poco más Y bueno Necesitamos muchísima más mierda Así que Vamos a ir haciendo Bueno, tres mil Creo que no Voy a hacer 999 Que no es ninguna broma En 25 minutos lo vamos a tener Y en el último vídeo Estaba yo aquí comentando El tema de hacerme El traje antirradiación El traje de radiación Del mod ¿Vale? Que es diferente Al traje de materiales peligrosos Que es el que habíamos llevado nosotros A la zona radioactiva Básicamente es lo mismo Pero supongo Que el traje antirradiación Al ser del mod Será más efectivo Y decíamos Que necesitaba Una máscara Antigas Para poder hacernos esto ¿No? Para poder hacernos el traje Este necesitábamos Una máscara antigas Si le damos aquí a rad Nos sale el set Y como podéis ver La máscara pide Una máscara De gas Máscara De gas Bueno Pues dije que no tenía Que no tengo además Y mucha gente Me ha comentado Que estoy ciego Que soy idiota Que no lo veis Que estaba ahí No tengo Ninguna máscara antigas Tengo una máscara De material peligroso Pero lo que yo necesito Es una máscara antigas Para hacerme la máscara Antirradiación Que es diferente ¿Vale? Antes de insultarme O antes de tal Por lo menos aseguraos De que no estáis diciendo Una chorrada ¿Vale? Que yo entiendo Que desconfíéis de mí Porque yo Muchas veces abro Las cosas Y no veo las movidas Lo entiendo ¿No? Pero en este caso Pues mira En este caso Resulta que no Que no Que ahí no había mucho que mirar Bueno pues mira Aquí tenemos Hemos hecho esto Solamente con dos bloques Esto debería entretener A los zombies Cuando pongamos pinchos Y alambres Tenemos que expandir Esto un bloque más Lo único malo Es que se nos va a hacer De noche Podríamos ir de noche Al desierto Como es peligroso Ponernos aquí Porque la screamer Va a venir De un momento a otro Podríamos ir al desierto A pillar esquisto Bituminoso En cantidades Importantes Para hacer gasolina Y así pues mira Pues podríamos hacer En la zanja Que queda Mucho más rápido Que no estaría nada mal La verdad Voy a llevarme Los fardos de heno Ahí tenemos A la puerca Esto otra vez ¿Qué está haciendo? Le está pegando al suelo Se ha caído ahí En un agujero ya Bueno yo de aquí No la veo Pero bueno Como vamos Bueno de inventario No estamos mal Así que yo creo que Perdón Así que yo creo que Vamos a ir a hacer eso Vamos a ir al desierto Ya me ha visto Muerta ¿no? Muertísima Vale por suerte Solo está llamando a pardillos Ya sabéis que a veces Llama a osos zombies A ferales Y a de todo Pero bueno Ahora hemos tenido suerte Y no ha sido el caso ¿Otra? No Un spider 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 Spider-Man Spider-Man Te pego un mochazo Spider-Man Ya está Vale Muerto Spider-Man Pues lo que os decía Antes de que me interrumpieran Tan groseramente Vamos a ir hacia el desierto Hostia Tan lejos estaba No tenemos ninguno más cerca En serio Bueno Tenemos aquí uno Habría que atravesar La nieve O si no Ir al de aquí Sí Yo creo que este es mejor ¿No? Bueno Yo creo que sí Vamos a ir aquí Vale Vamos a hacer una nueva Una nueva mina Y por el camino Vamos a tener que usar Otro spider Maravilloso Pues eso Que por el camino Vamos a tener que pillar más Gasolina Que nos va a ayudar bastante ¿Vale? Pues nada Dejamos esto por aquí Esto por aquí Como la noche cae Ahora pues no tenemos nada mejor que hacer Como el que dice ¿No? Así que vamos a pillar La moto Y nos vamos al desierto Y que se quede el spider ahí El spider El spider digo El spider por ahí pinchándose Tan ricamente Que seguro que le sienta muy bien Venga Pues vámonos Joder Brutal 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 La zanja que hemos hecho Para encontrar un poquito aquí De esquisto bituminoso Que es por lo que venimos Bueno ya sabemos que 50 Eh Igual A A lo que coño salga de gasolina No sé cuántas latas serán ¿Vale? Pero bueno Cada golpe nos está dando 24 Así que aquí vamos a poder hacer unos cuantos De todas formas evidentemente Ya que estamos aquí Me voy a tirar un buen rato Son solamente las 12 y 20 de la noche Así que Nos debería dar tiempo A pillar una buena cantidad De nuestro material favorito Esquisto bituminoso Claro que sí Oil shale Para los amigos Esquisto bituminoso Es que me encanta esa palabra No la había escuchado nunca Es un término real No me canso de decirlo Pero no me digáis que no mola Esquisto bituminoso Suena como una enfermedad Me ha salido un esquisto bituminoso Aquí Ah Bueno Vamos a seguir ya os digo Toda la noche metiendo caña Ya que como podéis ver Por aquí hay bastante Vamos a intentar expandir Encontrar todo lo que haya Todo lo posible Tenemos espacio incluso Así que A ver cuánta gasolina podemos sacar Y con ayuda del taladro Hacer la zanja lo más rápido posible A ver Cuatro y media de la mañana Y ya estamos llegando a casa De vuelta Con lo que espero Que sea suficiente material Para craftearnos Un poquito de gasolina Por lo menos para poder hacer la zanja Ahí que no estaría nada mal Vale Pillamos esto por aquí A ver si tenemos más Vale Nos falta algo No me acuerdo lo que era Pero nos falta algo ahí Vale Aparte de la mierda Y la hierba Había que poner algo más No me acuerdo Vale Los tanques Se han vaciado A pesar de no haber hecho nada Lo cual es una cagada Bastante importante Aquí tendríamos esto Podríamos hacer 30 Bueno parece que Algo de combustible Con los dos bidones Que le hemos puesto Algo ha hecho No sé No marca ninguna parte La cantidad Ni nada Esto es un poco problemático Pero bueno Habrá que Habrá que conformarse Vamos a intentar Hacer más Más Mierdas de estas Que por cierto Hemos pillado cosas interesantes Silver nugget Y también hemos pillado uranio En esta salida Que hemos tenido Tan interesante Vamos a echar un vistazo aquí Por el tema de las plagas Que he dicho antes Ratas Pero también hay moscas Y mierdas así Bueno ya tenemos el maíz Adiós Esta planta está arruinada No hay forma De que me coma esto Dice ¿Vale? O sea que aquí ya Esto le ha afectado A esto le ha afectado Y todo esto Está sin salir también Magnífico Porque ahora La mierda de la enfermedad Se expande O sea que Que veréis que risa Veréis que risa Esto va a ser ya El cachondeo aquí El cachondeo padre Ya lo que nos faltaba Enfermedad también Bueno menuda movida Macho Vamos a ir haciendo De momento Todos semillas de maíz Vamos a plantar semillas de maíz Pero antes tenemos que asegurarnos El cultivo De alguna forma A ver No me digas que no tengo No puede ser verdad Espérate No puede ser verdad Pero es verdad No tengo ajo No tengo ajo Pero espérate Espérate No me jodas No en serio No me jodas No me jodas Con el ajo ahora Necesitamos esa mierda Y si no Vamos a buscar La manera de hacer la luz Bambusil Mora Grisantemo Nada Nada Bueno si coño Está aquí Me he cagado Bueno evidentemente Tenemos que plantar más Así que tal Pero claro El rollo es ahora La peste La peste Bueno vamos a dormir Un poquito Que tenemos al personaje Cansado Y ya sabemos Que así nos rendimos Y aparte nos baja El wellness Y no conviene A ver que pasa Macho Bueno lo único Que nos faltaba Eran plant fibers Vale Teníamos muy poquitas Hay que echar un montón Y ya nos están saliendo Otra vez Tanques de combustible Bueno de gas Perdón Tanques de gas O sea que esto Bueno 600 de gasolina Solamente Vamos a necesitar Bueno Haría falta una cantidad Brutal Tío Bueno bueno Antes era Bastante mejor El tema del El tema del oil shale Ahora lo han puesto Una cosa más limitada Está bien Antes estaba demasiado cheto Estaba demasiado chetado Te cogías ahí Un poquito de oil shale Y te petabas De una manera Que no era normal Vale Así que yo Esto lo veo bien Yo lo veo correcto El cambio La verdad Y a ver si con esta gasolina Podemos Hacer nuestra zanja Rápido Yo creo que si Vale Mira que maravilla Muy bien Vale Esto así lo vamos a hacer rápido Tengamos en cuenta Que ya es día 69 Y el día 70 Es la horda O sea nos queda un día Para la horda Hoy tenemos que aprovechar El tiempo A tope Porque la siguiente horda Creo que nos van a mandar Para el otro barrio O para el otro barrio O me revientan la casa Porque igual yo me monto En la moto y me voy Como si veo la cosa chunga Y abandono el barco Pero en principio Bueno yo voy a intentarlo Evidentemente vamos a intentar Proteger la base Y hacerlo como siempre Pero según he leído Las notas del parche y tal No va a ser nada fácil Nada nada fácil Pero bueno Bueno pues ya está Ahora con el taladro La verdad es que hemos ido Bastante rápido Hemos terminado todo esto Dos bloques Aquí yo sé que van a poder subirse Y tal Pero no es lo mismo Que se nos suba uno o dos A que se nos suba toda la horda Aquí la horda va a venir Pum Y se va a encontrar con esto aquí ¿Vale? Y no van a poder subir tan fácilmente Los spiders y tal Pues sí Pero eso me da igual Lo importante son los grandes Los jefes Que los jefes se Se queden ahí atrapados Y nosotros desde aquí No le he puesto tres niveles Que muchos diréis Ponle tres niveles Si le pongo tres niveles No le voy a poder disparar desde aquí La gracia es dispararles desde aquí Y que ellos estén entretenidos Rompiendo estos bloques Incluso hubiera sido mejor Poner dos bloques de hormigón ¿Vale? Que lo haremos Lo haremos Pero más adelante Ahora no tenemos tiempo Y vamos a colocar ya los pinchos aquí Y alambradas O sea que necesitamos pillar ahora Un montón de material Para hacer todos los pinchos A ver Los pinchos de chatarra Que son los que tenemos que hacer Parece que solamente tenemos esta receta No como el mod anterior Bueno Vamos a tener que gastar Una cantidad importante de pinchos Sí No hay más No hay más historia Así que A ver si aquí he dejado algo Y si no abajo Aquí hay algo Algo Yo mismo lo he dicho Algo Ah no Algo no Mucho Mucho Que bien Que maravilla Ay que maravilla Bueno pues nada Pues pincho ¿Vale? De chatarra de hierro Vamos a hacer Vamos a empezar haciendo 50 3 minutos y los tenemos No está nada mal Buen número Nos ha sobrado Como podéis ver Bastante hormigón Aunque hemos metido Una bajada importante También También es cierto Tenemos aquí acero forjado Hierro Para mejorar Tenemos también el hierro forjado O sea que vamos a poder hacer aquí Bastantes cosillas interesantes Ahora Lo que también podríamos ir haciendo Sería la alambrada Esta no Bueno voy a ponerlo en inglés Que si no nunca me entero Cable con pinchos Que podemos hacer un huevo también Vamos a hacer No sé 100 Por ejemplo Que no falte Y bueno Y vamos a echar un vistazo abajo Mientras se craftea esto Por si tuviéramos abajo en las cajas Alguna cosilla Que nos interese Vale Por ejemplo Nada Por ejemplo Nada No tengo nada Bueno Lo que si vamos a hacer Importantísimo Es echar aquí más Combustible Más metal Que aquí tenemos que sacar Un montón de cosas todavía Así que que no Que no decaiga la cosa Bueno Me tiene muy preocupado El tema El puñetero tema De las plagas Esto de las plagas Nos va a dar Más de un dolor de cabeza Porque ahora necesitamos sacar Ajo En una cantidad importante La enfermedad Por lo que he leído Se expande rápidamente Si esa planta Que teníamos de maíz Está muerta Probablemente Las de al lado Se vayan a infectar Seguramente Como este mod Es muy exagerado Siempre al principio Mientras lo van equilibrando Pues probablemente Ahora se expandirá Como la peste Bueno ¿Cómo no? Es que es la peste Va a ser todo muy literal ¿Verdad? Y de momento encima Esto no crece Uy Aquí tenemos unas zanahorias Una solamente A ver si van saliendo más Y zanahorias Creo que les voy a tener Que dar un respiro Porque luego los conejos Bueno, se lo han comido Todo ya Los conejos otra vez Madre mía Como tragan Bueno, muy extremo ¿Eh? Y estos también se comen El trigo Para flipar Joder Para flipar Pero bien Bueno, vamos a esperar Un poquito Antes de plantar El ajo Porque ya te digo Esa planta enferma No quiero plantarle Nada cerca Hasta que no ¿Y qué hago ahora? La planta está arruinada Dice Y no la puedo pillar Ni nada A ver si pegándole Pues no me da nada Si le pego Bueno, habrá que ver Ahora lo que coño Pasa aquí Habrá que ver Con qué maravilla Nos sorprenden Vamos a dejar aquí De camino Todos estos gusanos Zombi Vale, alguien pinchándose Ahí fuera Venga, vamos a pillar Los pinchos Que ya deberíamos Tener unos cuantos Es una Es una screamer Cuarenta y seis pinchos Venga, a ver Bueno, esto nos interesa Un montón hacerlo Venga Vamos a colocar Dos filas de pinchos Mejorados Vale Podríamos hacer también Las nuevas trampas estas Pero no sé yo No sé yo Tendríamos que hacer Un sistema eléctrico Y Bueno, cuesta Ponerlo aquí fuera Nos costaría un poquito Pero También sería Cuestión de estudiarlo Que igual merece la pena Bueno, hemos hecho Muy pocas Tenemos que hacer Muchísimos más pinchos Más del doble Vamos a hacer ahora Setenta y cinco Sí, por ejemplo Setenta y cinco más Que yo creo que con eso Estaremos bien A ver Pinchos Setenta y cinco Setenta y cinco Ah, que no puedo hacer setenta y cinco Bueno, magnífico O sea, que nos hemos quedado sin metal Es bueno también eso, eh Está muy bien A ver ahora Cómo arreglamos esta mierda Voy a gastar todo Y lo que voy a hacer es Poner la forja que tenemos abajo Que ya sabéis que tenemos muchísimo hierro Pues vamos a sacar gran parte de ese hierro Vamos a ponerlo ahí a tope Vamos a cancelar esto por el momento Y vamos a ir sacando hierro Bueno, pues tenemos muchísimo Podríamos sacar veinte mil de hierro Pero claro, veinte mil no voy a sacar Vamos a sacar, yo que sé Vamos a ir por partes A ver si me deja escribir Que me encantaría poder escribir Hola Vale Tres mil Cuatro mil Cuatro mil prácticamente Venga Vamos a ir pillando los pinchos Y colocándolos ahí Se nos va el día Tenemos todo el día de mañana también Pero ya yo creo que vamos a poder A obtener una Una defensa mínima Ahora eso sí Me han dicho un montón de cosas diferentes Me habéis dejado comentarios Diciendo que la horda Posiblemente me venga Sin zombies normales Que solo sean zombies especiales Cosas que acojonan mucho O sea, acojonan un huevo O sea, te pones a pensar Y dices, coño Pues como me venga ahora Un grupo de De un montón de jefes De estos especiales Madre mía La que nos puede liar en la casa O sea, nos la puede desintegrar Básicamente Bueno, la casa En este caso esto de aquí Haremos la técnica De tomarnos el cafetito Y tal Hostia, que coño Pero hijo de puta Como me he pinchado ahí, cabrón Pues eso Nos pondremos ahí el cafetito Por si hay que tirarse Y desde el suelo Intentar matarlo De todas formas Los jefes estos grandes Bueno, pues hay que ver Si corren o no No lo sé Estoy un poquito perdido Con los jefes todavía Bueno, a ver si podemos subir aquí Quitar esta rebaba Quitamos esta rebaba Y vamos colocando La segunda línea De pinchos Joder Vale, ahora sí tenemos Una horda de las guapas Bueno Oso Oso zombie Ya se ha caído en el agujero Esa Eso no era parte del plan Pero bueno Hola Joder, macho El oso ¿Dónde coño se ha ido? El oso es que me dijo El desarrollador Que podría Podría dropearme No sé qué No sé qué era Pero Creo que era algo valioso Venga, ¿dónde está el oso? El oso ha salido Y se ha pirado ¿Dónde está? Bueno, pues nada Pues no hay oso ¿Qué vamos a hacer? El suelo está hecho mierda, tío Está súper irregular Y esto a mí me molesta un montón Para cascar a los desgraciados Esto Qué bien Qué bien, qué bien Pues venga Vale, ya estamos mejorando A lo que da A acero Lo que pasa es que, claro Para acero Bueno, ya nos hemos quedado tiesos De hecho No va a dar ni de coña Eso sí Vamos a poner la forja A tope otra vez Como algún material Debe quedarnos por ahí Ya es hora de pasar A la era del acero En la medida de lo posible Vale No tenemos demasiado material Que se nos haya quedado por aquí Solo unos cuantos cables Madre mía Vamos muy apretados de tiempo Pero que muy apretados de tiempo No sé yo Cómo va a salir la La historia esta, tío Bueno, Clay Sí que seguimos teniendo Aquí está saliendo más acero Vamos a colocar aquí Ahí tienes Para que no Para que no te falte, amigo Vale Le metemos más maderita Oye, cómo va Esto de aquí lo Joder Más cemento todavía Uff Bueno, pues maravilloso Me parece Hostia, espérate Que aquí también podemos sacar más 9000 Joder, qué barbaridad Vamos a ir sacando así también Vale, que esto nos viene de puta madre Para un millón de cosas Y luego los vasos Los vasos me los llevo también Bueno, está la cosa que arde Pero no vamos tan mal No vamos tan mal El problema es la magnitud de la horda Que habrá que ver Lo que nos sale Bueno, pues ya hemos empezado a colocar Una línea de alambre Dos filas de pinchos Hemos mejorado unos cuantos aceros Y en la fuerza estamos haciendo más Así que nada Esperar a que vaya saliendo el hierro Colocarlo Reparar todo esto de aquí Sustituir el bloque este Que nos rompieron En la horda anterior Y poner otros barrotes Mejorar Bueno, reparar Todos los barrotes también No sé si nos habrá sobrado Algún barrote por ahí Que estaría bien Vamos a echarle un vistazo ¿Qué es eso? ¿Habéis escuchado? Bueno, aquí están las ratas Las famosas ratas Y ese ruido ¿Qué es, tío? Hay una rata muerta O sea, una horda de ratas ¿No? Y eso que suena No será una rata pegando ¿No? Porque suena Unas leches Que madre mía ¿Dónde está, tío? ¿Se habrá colado? Claro, que esas son pequeñitas Esas se pueden colar ahí por Mira Ay, que vienen de arriba Ay, que vienen del cultivo Tú verás Bueno, las zanahorias No lo voy a decir muy fuerte Pero parece que Están sanas Estoy escuchando a las ratas por ahí Pero no sé dónde están ¿Escucháis las leches, tío? Están pegando la puerta, tío Uy, que me iba a caer Qué hijas de puta Es que no sé dónde están Bueno, tiene toda la pinta Que es la puerta, ¿no? ¿Qué coño? Estas no darán nada, supongo, ¿no? Sí, carne de mierda Y solo carne de mierda Hostia, vaya tela Lo de las ratas Bueno, bueno Esto ya es otra cosa nueva Que nos van a joder la vida Ya veréis Ya veréis la risa Bueno, amiguetes Ya llevamos suficiente tiempo de vídeo Lo vamos dejando por aquí Ya veis cómo está el patio Esto va a ser la polla Bueno, ya veréis Y nada, espero que os haya gustado Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, peñita Hasta luego Bye Bye